Telepacífico presenta Son de la Tierra, musicales de región, un proyecto financiado por la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy, herencia de Timbiquí. La Tierra, musicales de Timbiquí. Recuerdo los mejores momentos de mi vida, ¿no? Obviamente ahí está mi infancia. Me encantaba estar metido en el río, me encantaba ir detrás de la casa a comerme las frutas, las guayabas, los zapotes, las naranjas, los caimitos. Una de las cosas que más me gusta, que más he querido en la vida, que han sido mis abuelos. Tiburcio, se llamaba el papá de mi mamá, Tiburcio Angulo. Ese señor era un súper dotado de la música. Tocaba marimba, tocaba plauta, tocaba clarinete. Hasta incluso las hijas eran músicos. Que era una cosa rarísima, en ese tiempo era una mujer músico. Mi abuela iba a tomarse su mañanero de biche, donde la amiga ahí se iba conmigo por no dejarme. Y me ponía a cantar. Y a la gente sí le agradaba. Primero yo acoplaba, hacía copla, versaba, pero no escribía. Tenía muy buena memoria, entonces podía recordar casi que todo al pie de la letra. Se toma un biche en la madrugada, mientras se pone a moler. Aprendí a tocar guitarra. Fue solo, porque mi papá tocó un poco de guitarra, pero a mi papá no le gustaba que yo aprendiera. Entonces me conseguí un libro y con ese libro fui aprendiendo a tocar guitarra. Pues ya tenía, digamos, tenía el ritmo en la piel. Entonces lo único que me faltaba era como que aprender a hacer los acordes. Recuerdo tanto que formamos un grupo y no sabíamos qué nombre ponerle. Y me quedé mirándolos y yo dije, bueno, pero este es nieto de fulano que es músico. El de acá es hijo de fulano que es músico. Este es sobrino de fulano que es músico. Y mi papá, mi mamá, mis abuelos son músicos. Entonces esto es una herencia, dije yo. Y les dije, muchachos, no, pues yo propongo que el grupo se llame herencia. No, 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 no. Yo no soy el neto fundador del grupo, yo soy un cofundador. Fuimos cuatro chicos que formamos el grupo Valencia de Timbiqui en el año 1%, de los cuales quedamos dos, que es Julio Mancilla, el baterista, y yo. que he sido un líder desde que se formó y siempre me propuse no dejar morir el grupo por nada del mundo. Yo dije, el grupo se acaba con mi existencia. Lo mejor que le ha pasado a Herencia es encontrarnos, poder encontrarnos, poder llegar a este punto juntos. Lo primero que todo me encantó, o sea, como el carisma de los muchachos, esa energía tan bacana de familia que me hicieron sentir, y la música. Lo que me atrapó fue el escuchar algo nuevo, y fue como eso que me despertó, en principio, como el interés por Herencia de Timbiquí. Y ahí tuve la posibilidad de conocer a los chicos, y los conocí, creo que del modo en el que uno debe conocerlos a ellos, que es haciendo lo que ellos son, tocando, metidos en su vaina, con los instrumentos ellos, todos cantan, todos tocan, todos son muy talentosos. Y me pasó una cosa de que, claro, era una sonoridad muy diferente al que uno había escuchado. El sonido del palo y el sonido del WhatsApp, eso me llamó mucho la atención, y así conocí a los muchachos. El tiempo ahí es que se mantenga. Y otra cosa, tiene que ir un poquito más después cuando dice, ¿Cuándo me esté quedando eso? Tienes que echar para adelante, ahí como lo he echado con el bajo, así es que tiene que ir todo, o sea, no más dudas, sino como el que... Intención, intención, intención. Bueno, desde que llegué, la herencia ha sido un proceso, y un proceso en cambio, una evolución tanto personal como de grupo. En lo musical, pues, me han enseñado mucho, los muchachos me han enseñado mucho de su música, creo que uno también ha aportado de lo que uno ha traído. Uno en la música necesita a alguien que guíe, o sea, porque a veces los músicos somos tan dispersos y tan jodones que se nos puede pasar el tiempo en eso y podemos desperdiciar lo que es la investigación sobre la música o sobre lo que realmente estamos haciendo, el foco. Entonces, a partir de ahí, herencia de Timbiquí empezó como que a refrescar y a ser diferente a los demás grupos. Un par de sugerencias. Los cortes, por lo menos, cuando viene, cuando está haciendo el stream Christian, que él tiene un cierre ahí, lo puede dejar un chile más largo. ¿Quién? El cierre. Ajá, esos cortes, no hacerlos... Entonces, era un poco como traer de todo eso y vamos a sumarlo. Entonces, es todo un concepto el que se crea en ese momento, ya a través de las opiniones y las confrontaciones. Yo creo que si no hay eso, no hay un avance. Empezamos como a desarrollar un sonido de banda bacano, un sonido de fusión, de pacífico. Y fuimos enriqueciendo esa propuesta inicial de fusionar con rock con todos esos otros elementos que fuimos encontrando en el camino. ¿Están viendo? Llegó lo que faltaba. El rock es fácil. Enrique, antes de tocar con ellos, ya había tocado con Hugo Candelario. Y empiezo a absorber todo lo que el maestro Hugo Candelario decía sobre los fraseos, sobre la relación que ellos hablan tan importante de la selva y del agua. Ya empiezo como a tenerlo un poco más en cuenta. Que la gente vuelva a sentir que es suyo, un grupo, 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 un grupo. Que esta música se hace aquí, aquí, aquí en Cali. Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer. Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural. que tu existencia es lo mejor que a mí, en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, Y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción, que el corazón palpita más y más. Entro a un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando ciego, Y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros. Loquito por ti estaré en la vida entera, como sea yo te amo. Y como yo, no habrá nadie que te quiera, como sea yo te amo. Yo te amaré en el cielo o en la tierra, como sea yo te amo. Y mis días a tu lado viviré, cuando sea yo te amo. ¡Adiós! 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 Como sea, yo te amo Quiero cuidarte y protegerte en mi vida Como sea, yo te amo Y sabrás que tú, tú eres mi negrita inconsentida Como sea, yo te amo Así este loco y ciego yo quiero entender y saber lo que siento Como sea, yo te amo Con todo mi cuerpo Como sea, yo te amo Como sea, yo te amo Muchas gracias A la hora de componer no tengo un límite, no hay limitante Si tengo un instrumento armónico me sirve Pero a veces necesito solamente un ritmo Entonces lo puedo hacer con las palmas O en una pared o en el pecho Lo importante es poder expresar esa sensación Porque mis composiciones son mucho movidas por sensaciones Siempre la labor de las letras, de la autoría Es Beckner Vázquez Él siempre tiene una idea o alguno, el grupo tiene una idea Ven, hagamos una canción por este lado Y este tipo siempre coge Que es un duro con las letras Coge y te hace la letra en un momentico No, no, que hablemos de esto Pero cambiémosle por aquí Tiremoslo al coro y vamos así Simplemente pensamos, todo gira Cuando Beckner, que le decimos Dindo Empieza a componer y tiene una historia Entonces todos nos empezamos a poner para esa historia Ahí hay una historia, ¿qué pasa con esa historia? Bueno, vamos a arreglar para esa historia Que esa es una de las pocas cosas que sucede hoy en día La música Lo interesante de componer es descubrir Que cuando uno no tiene que escribir Hay que escribir de eso Si tú crees que no tienes que escribir Pues escribe que no tienes que escribir Lo que pasa es que soy de Timbiki Que porque como alashoi y tapajo Que porque hago coca y miri-mihi Que porque tengo tantos muchachitos Lo que pasa es que soy de Timbiki Que porque hago tan duro como Yu-isin Que porque hago un penteado de Nayib Que porque tomo jugo chostadura Lo que pasa es que soy de Timbiki Que por qué hablo tan duro y como Yu-Yong Que por qué hago un pepeado de Haití Que por qué tomo jugo y chorta duro Lo que pasa es que soy de Timbiki ¡Vamos para arriba, mi gente! Que por qué hablo tan duro y como Yu-Yong Que por qué hago un pepeado de Haití Que por qué tomo jugo y chorta duro Lo que pasa es que soy de Timbiki Que por qué como alacho y tapao Que por qué hago cocada y birimbí Que por qué tengo tantos muchachitos Lo que pasa es que soy de Timbiki ¿Y qué? 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 Es amor ¿Y qué? Puro amor Con el tiempo entenderás Es amor Puro amor Con el tiempo entenderás Sabrás que en la madrugada voy a llenarte de amor Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Que no te faltará nada, pues tendrás mi corazón solo para ti Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Y cuando te falte el aire, recuerda que estaré allí para amarte Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Solo para ti, solo para ti, solo para ti Yo compuse esta canción, mi amor Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor No dejaré de quererte, eres mi sol, mi mar, mi cielo, mi suerte Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Cuando te abracen las noches sabrás que yo nací para quererte solamente Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Que voy a adorarte a ti, hasta la hora de mi muerte Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Siempre, cada noche, cada noche, cada amanecer voy a llenarte de cosas bonitas Vas a ser mi consentida Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Y cuando te falte el aire, recuerda que estaré allí solamente para ti Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Solo para ti, solo para ti, solo para ti Yo compuse esta canción, mi amor Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor Yo me acuerdo de Viña del Mar Cuando yo era niño, mis tías, todo el mundo se veía a ese festival Al tiempo de estar en herencia, yo un día pensando Yo veía bacano montar herencia en ese festival Y me pillé unos en YouTube Cada año, para aplicar hay que mandar dos canciones Lo hicimos, esa labor la hicimos por dos años Y en la tercera, como dicen, la tercera fue la vencida Enviamos en octubre del 2012, nos reunimos aquí en el estudio Y salió esa canción, esa canción a la cual le debemos mucho Amanece Amanece, noche amanece Que ya tengo frío, noche amanece Cuando el campesino deja su oído En la madrugada, en medio del frío Lo congela noche, te regreso al nido Hay una tormenta en medio camino Amanece, noche amanece Que me estoy mojando, noche amanece Amanece, noche amanece Que ya tengo frío, noche amanece Muchacho! Como el conductor En la carretera Aferrado al sol Antes que anochezca Va contra reloj Dura es la carrera No, no, no Rogando a su Dios Para que no llueve Amanece Noche amanece Que me estoy mojando, noche amanece Amanece Noche amanece Que ya tengo frío, noche amanece El rey de la marima Dale, Quique Cuando el pescador En medio del mar Extiende sus redes Se pone a pescar Siente madrugada Y aun sin regresar Remando y saciable Se pone a cantar ¡Opa! Quiero ver a mi morena Noche amanece Me he vuelto loco si no estoy con ella Noche amanece Mi familia y mis amigos me esperan Noche amanece Mis hijos están llorando Noche amanece Hace mucho tiempo que ellos me están esperando Noche amanece Y no, y no, y no, y no, y no, y no, 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 no Me quiero morir sin verlo ¡Va arriba mi gente! Bueno, acompáñenme con este corito que dice así Ustedes se lo saben Ustedes se lo saben Yo quiero escucharlos Este es su grupo Herencia de Timbiquí Y ustedes van a hacer este coro con nosotros esta tarde ¿Ok? Amanece Noche amanece Que me estoy mojando Noche amanece Amanece Noche amanece Que me estoy mojando Noche amanece Esto es así con el corazón Así, así Noche amanece Que me estoy mojando A ver, por acá Noche amanece Noche amanece Que me estoy mojando Y si se sienten orgullosos En la cultura colombiana Cantar con el alma Con el alma ¿Ok? Y esto dice así Cuarito Amanece Noche amanece Que me estoy mojando Noche amanece Muchachos Muchachos Eh, ah, wey, eh, eh, ah Noche amanece Noche amanece Que me estoy mojando Que me estoy mojando Noche amanece Amanece Noche amanece Noche amanece Que ya tengo frío Noche amanece Muchas gracias La experiencia del ingreso de la música del Pacífico en Europa Yo puedo hablarla desde lo que a mí me tocó con herencia La gente está ávida de esa música Todos, todos los proyectos de artistas colombianos Son muy bien recibidos en Europa Sobre todo en Francia Dicen que el marido ajeno Se tiene que respetar Dicen que el marido ajeno Se tiene que respetar Y que la mujer ajena No se debe de buscar Y que la mujer ajena No se debe de buscar ¡Oh! Marido ajeno no hay Mujer ajena no hay Marido ajeno no hay Mujer ajena no hay Nadie ha comprado marido Ni mucho menos mujer Nadie ha comprado marido Nadie ha comprado marido Nadie ha comprado marido Ni mucho menos mujer El que se sienta Su madre Y se la vuelve de buscar Y se la vuelve a buscar Al otro día Y se la vuelve a buscar Al otro día Y al otro día Porque marido ajeno No hay ¿Por qué mujer ajena? No hay De que mujer ajena dicen que no hay De que marido ajeno dicen que no hay De que mujer ajena dicen que no hay Vaya Quique A ver vamos Kelly con la manito de arriba ¿Quiénes han ido al petróleo? ¿Quiénes han ido al petróleo? ¿Por qué mujer ajena? ¿Por qué marido ajeno? ¿Por qué mujer ajena? No digo porque así es Ya tuve una experiencia De que marido ajeno dicen que De que mujer ajena dicen que De que marido ajeno dicen que De que mujer ajena dicen que No hay, no hay, no hay el rey de la marima Cristian Salgado en el piano a ver y como ustedes son caleños yo los quiero ver haciendo la clave vamos Cali todos vamos todos a ver viniendo la clave lista vamos a dejarla por un momento y vamos a hacer un corito que dice así pero el swing sigue canta Cali más duros no los oigo canten este coro este corito que yo quiero este corito que yo añoro pero canten duro que dice como más durito como es canta Cali bueno sigan, sigan pues Pablachi sigue, sigue, sigue Pablachi 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 sigue el coro, sigue, sigue el coro sigue el coro a mi gente yo le canto le canto con fundamento esto lo traigo muy claro esto viene desde adentro para que no bailes salida y que no bailes Miguel que no bailes coro mira que que no bailes como él dígale a mi tía reina el día que venga y traiga el whatsapp porque esta noche en mi casa en la vamos a formar porque marido ajeno porque mujer ajena porque marido ajeno porque mujer ajena lo digo porque así es ya tuvo una experiencia de que marido ajeno dicen que de que mujer ajena dicen que de que marido ajeno dicen que de que mujer ajena dicen que no hay, no hay, no hay quizá lo más duro o lo más difícil ha sido la difusión eso ha sido lo más complejo porque en realidad el resto lo supimos soportar estando siempre unidos no hay, no hay, no hay no hay, no hay, no hay juicio, no hay yo la iz Mulliga Antenoche y anoche, antenoche y anoche, parió la luna, parió la luna, parió la luna, parió la luna. 25 luceros, 25 luceros 25 luceros, 25 luceros Y una lunita, y una lunita Y una lunita he Música 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 Porque en el amanecer Música 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 Muchas gracias. Están las abuelas, están los tíos, los sobrinos, los primos. Y mi vida completa se fuera a apasionar. No creí que los años que le quitan fuerza a la vida fueran sabiduría y sensibilidad. Y aprendí a soñar, y aprendí a sentir, a extrañar a alguien con gran frenesí. Aprendí a encontrarle sentido a las noches de luna, a las tardes de lluvia y a los cielos de abril. Aprendí a encontrarle sentido a las noches de luna, a las tardes de lluvia y a los días sin fin.